Corazón, corazón Corazón, corazón Me dejas que el dolor Corazón, corazón No bajas voz en este guión Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo se me encuentras Si quieres yo te lo puedo bailar Te quiero con una pierna y luego me da lo que me encuentras Si quieres también te pego yo te lo puedo vender Te cortes de mi boca bueno que no se puede aguantar Sí, señores, oye, mira, mira cómo suena el compás Oye, mira, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás De noche nos pasábamos las horas Hablando de mí me gusta en su corazón Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso inquieto Después que me paramos un café Yo me despedía cada día Yo me despedía de mi pego Y siempre amanecer Lo que nos pasaba Las horas de mi consumo Y siempre amanecer Solo me despedía de mí Y siempre amanecer Prvoj Pazl doble. 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 Prvoj Pazl doble.